Música Música Viernes de la quinta semana de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo del 12 al 17. Música Finalmente dices, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Música Música Que el Señor los bendiga. Música La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Música Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.